Lamentablemente, pues sí fue afectada especialmente el sector denominado como centro histórico o zona 1 de nuestra ciudad. Hasta el momento hemos contabilizado un total de 48 viviendas dañadas en su estructura y 9 paredones que se derrumbaron en su totalidad. Esto pues representa daños al sector, como les decía, del centro histórico de nuestra ciudad y pues estamos estableciendo a través de una oficina específica del centro histórico la dimensión de los daños que se registran dentro del resto de inmuebles. Se establecerán tres niveles de daño, desde leve, severo hasta inhabitable, para poder avanzar en las acciones de prevención y establecer si es necesario la evacuación de algunas personas en estas áreas. Yo quisiera recalcar que una de las principales estructuras que pues lamentablemente tenemos que reportar como dañadas es una cúpula de la Catedral del Espíritu Santo. Este es un edificio que data de 1536 y pues en este momento se está estableciendo a través de la oficina que yo les mencionaba del centro histórico cómo poder pues delimitar la parte afectada para no exponer a las personas que asistan a esta iglesia. Estamos hablando específicamente de una cúpula que mide más o menos 12 por 12 metros. Entonces esta es el área digamos prioritaria en este momento, tanto por el riesgo que representa, por la cantidad de personas que visitan esta iglesia y por el significado histórico que este edificio también representa. Otro de los edificios emblemáticos e históricos afectados con el sismo fue el de la propia Municipalidad de Quetzaltenango, que data del siglo pasado. El Palacio Municipal podría ser declarado en peligro. El techo y la fachada del salón de sesiones sufrió daños. Se estima que en las próximas horas la División de Patrimonio Nacional deberá evaluar los daños que dejó este sismo de 6.6 grados que azotó Guatemala.